Tenemos a Patricio, pero ese es Justo, ¿no? Lo tenemos en línea a Patricio Justo, que es analista internacional y nos ayuda siempre que aparece China en el medio. Hola Pato, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, buen día, gracias a vos por el llamado. ¿Cómo está? ¿Todo en orden? Bien, todo en orden. Bueno, me alegro mucho. Lo tenemos al presidente de la Nación en China. Pato, ¿me contás un poco qué importancia tiene esta visita y en todo caso qué obtuvo? Bueno, último paseo al exterior. Esperemos que sea el último, aparentemente, del presidente. Un presidente que obviamente tiene un recibimiento de jefe de Estado por el cargo que tiene, pero todo el mundo sabe en China y el resto de sus pares, que es un presidente sin autoridad y con un gobierno que está terminando y que probablemente no retenga el poder. Eso, el contexto, por supuesto. Ahora bien, el foro en el que participó es un foro muy importante, es el tercer foro de La Franja y la Ruta, donde se hicieron anuncios muy importantes de nuevas iniciativas de China, que son muy interesantes para un país como la Argentina, pero bueno, si querés de eso hablamos después. Sí, no, no, que está bueno, pero va a estar bueno hablar de qué cosa es La Franja y la Ruta. Alguna vez lo charlamos como al pasar, pero bueno, empieza a ser un elemento muy importante en la configuración geopolítica del mundo. Absolutamente, y ahora tiene una redefinición conceptual y de tipo de proyectos más orientados a innovación tecnológica y sustentabilidad. De hecho, sale una nueva vertiente a partir de este foro sobre desarrollo de inteligencia artificial. Así que fijate para dónde va el mundo, para dónde va China también, que es un socio importante y las cosas que podríamos aprovechar de eso. Esto es un poco lo toma de lo que fue en su momento, la ruta, la ruta de la seda, qué sé yo, pero que en realidad ahora no tiene nada que ver con eso, o muy poco que ver con eso. Es un desarrollo, mega desarrollo de infraestructura, conectividad, en estos primeros 10 años fue eso, y ahora se incorpora con fuerza el tema de la innovación tecnológica. Algo muy interesante, como te decía, pero bueno, la verdad nosotros no fuimos a eso, nuestro presidente dio un discurso bastante pálido y simplemente fuimos a mendigar y lo conseguimos, esto es lo que hay que decir. Yo te diría como dato sorprendente, o sea, se esperaba que China nos active el segundo tramo del swap, recordá, nos habían activado 5.000 millones de dólares. Cuando decimos swap, para que la gente entienda, no es un intercambio, porque como nosotros no tenemos moneda, es tomar deuda bilateral directa que de los yuanes se convierten a dólares y es acumular más deuda en dólares. Claro, es como una suerte de deuda, a ver si yo lo he entendido bien, una suerte de... Es un préstamo soberano. Claro, como un préstamo en latencia, y después lo ejecutás. A diferencia del FMI, que es un préstamo multilateral, de un organismo multilateral, este es un préstamo soberano, te lo da el Banco Central de China, vos lo gastás, esto es interesante, supuestamente era para pagar importaciones, porque uno de los grandes logros del kirchnerismo, entre comillas, es haber llevado el déficit comercial bilateral con China a niveles récord. Así que en principio era para eso, pero ¿qué pasa? China también habilitó el uso para libre disponibilidad, para que Massa siga utilizando esto, y esto la verdad que a mí me parece muy lamentable, decepcionante, yo no... yo obviamente se esperaba la activación, pero no solo que nos dan 5.000, sino que 6.500 millones, o sea, más de lo que se pidió. Con lo cual, Nico, ahí te pregunto, cuando la limosna es grande, ya conocemos el dicho... Vamos a ver qué es lo que se habrá comprometido ahí, por ahí nos vamos a enterar después de las elecciones... Ahí me mataste porque esa iba a ser mi pregunta, ¿qué crees que comprometimos? Porque además, no, y un poco la respondiste, ¿no? Cuando decías, todos saben también en China que es un presidente sin poder. Exacto, esto está pensado para el próximo... Para atar al próximo gobierno, ¿no es cierto? Mirá, yo creo que los chinos están muy preocupados, yo te digo porque he tenido algunas conversaciones en las últimas semanas, por la posible elección donde puede ganar Milley, un candidato abiertamente anti-China, que dijo que no quería tener relaciones a nivel estatal, digamos, de Estado-Estado con China, algo que suena ridículo, impracticable, pero bueno, lo ha dicho. Y esto genera mucha preocupación, yo creo que esto es un gesto de justamente, mirá el poder que nosotros tenemos, lo importante que somos para la sostenibilidad económica argentina y un mensaje hacia el próximo gobierno, no tanto como un gesto de generosidad este gobierno que está terminado. No, claro, y de hecho, algo más simple todavía que eso, me parece, en todo caso corregime, que es, relaciones vas a tener que tener porque esto vas a tener que pagármelo. Esto y otras cosas, como yo te decía, 9.400 millones de déficit comercial, que eso es culpa nuestra, todos nuestros vecinos tienen superávit con China, las desastrosas políticas económicas del kirchnerismo nos llevaron a eso, y además encima ahora con este regalo extra que nos deja, que son 10.000 millones de dólares más de deuda por la activación del swap para dilapidarlo, para la nada misma, porque por ejemplo Brasil lo está usando, hay otros países que también lo empiezan a usar, pero con una balanza comercial equilibrada, con proyectos que se van a desarrollar. O para equilibrar la balanza. Nosotros no hicimos nada, están todos los proyectos de inversiones paralizados, es un desastre, los cuatro años del kirchnerismo con China han sido un desastre. Y se los dijo en la cara, porque la realidad es que en declaraciones desde China el presidente está diciendo y ahora vamos a poder intervenir en el mercado con esto, no tiene nada que ver. Sí, y lamentablemente, Nico, vamos a suponer el escenario de que no hay, mejor dicho, de que hay balotage y es más el que entra. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Nosotros ya lo sabemos, de acá al 19 de noviembre eso se va a utilizar justamente para la campaña, digamos, para intervenir en el mercado. O sea que a los que criticaron que el FMI bancó la campaña de Macri, les está bancando la campaña a China. Bueno, a ver, el FMI le bancó fuertemente la campaña, los burócratas del FMI son responsables en gran parte de lo que está pasando, de haber acumulado más deuda, incluso más que la deuda que acumuló Macri con el FMI y encima ahora esto con China. Así que, a ver, la evaluación que hacen estos organismos, en este caso China, es, y nos conviene que Argentina no colapse, seguir apoyándola, pensando en el futuro, pero claro, es la historia de nunca acabar y siempre estamos un poco peor. Y la herencia que va a asumir el próximo gobierno el 10 de diciembre va a ser muchísimo peor de lo que se proyectaba hace unos meses atrás. Sin dudas. Pato, ¿me ayudás a entender un poco a qué está jugando China en este momento tan convulsionado del mundo? Bueno, China ha quedado como, había quedado en una posición ya muy incómoda con lo de la invasión a Ucrania. Esto en Medio Oriente también es muy complicado porque China venía de celebrar en diciembre haber sido el sponsor de una alianza, de un acercamiento histórico entre Irán y Arabia Saudita. No sé si recordás. La apuesta de China en la región siempre fue a la estabilización, a la paz y aumentar la cooperación económica con todos, incluso con Israel, a quien China le hizo el puerto de Haifa, por ejemplo, para que te hagas una idea. También había vínculos fluidos ahí. Ahora, todo esto realmente compromete toda esa diplomacia de China, no solamente la de Estados Unidos, también la de China, y sobre todo el temor es que una mayor desestabilización de la región haga aumentar el precio del petróleo y del gas que China le compra fuertemente a todos esos países. Y además, los planes que ha tenido China últimamente de ser un actor proactivo por la paz. Bueno, ha quedado muy desdibujada esa posición en este momento, ¿no? Y hay mucho temor por cómo los acontecimientos pueden seguir evolucionando, ya con unos actores que no le están respondiendo a Estados Unidos. Israel está actuando de manera bastante autónoma por ahora. Y a Estados Unidos parece no importarle tanto dejar claro que no le está respondiendo, ¿no? Porque, bueno, como parte del poder blando podría callarse la boca. Sin embargo, insiste en que su posición es tal o cual, ¿no es cierto? Aunque Israel no la cumpla. Claro, pero fíjate que Blinken fue ninguneado hasta por el primer ministro de Egipto ayer, que le dijo, por favor, abran el paso de Rafá, que es el único paso no israelí que hay en Gaza. Y Egipto dijo, lo vamos a pensar. Y primero, no queremos ningún refugiado. Porque, claro, cualquier paso que se abra es un flujo de cientos de miles de refugiados. En Israel, obviamente, empezando por Israel, pero tampoco Egipto se quiere hacer cargo. Y Estados Unidos tampoco ofrece una solución alternativa. Volviendo a China, China tampoco puede hacer mucho respecto a eso. Tampoco, pero está jugando con el poder blando de la ayuda humanitaria, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Y tiene mucho para ofrecer en eso. Pero lo más importante es que esto no escale. Yo creo que es la prioridad hoy, es que esto no escale. Después veremos el tema de la ayuda humanitaria, ¿no? Clarísimo. Bueno, así está la cosa. Y te aprovecho dos minutos más para tener un atisbo de eso que podría ser entonces un gobierno de Mila. Y la escuchaba a su, bueno, pretendida canciller, eventualmente, decir algo así como que lo que no van a tener son relaciones formales, pero que luego los privados podrán hacer todos los negocios que quieran con China. ¿Cómo ves esa dualidad? Es un absurdo, es no comprender en absoluto, no solo cómo es la relación con China, sino cómo funcionan las relaciones internacionales en general. Es gravísimo esto, teniendo en cuenta que esa persona puede ser la futura canciller de la Argentina. De Cafiero nos vamos a meter en algo peor, esperemos que no, ¿no? Ella se destaca, dice, yo hablo inglés, conozco mucho economía. Pero, a ver, nosotros tenemos acuerdos estratégicos integrales con China. Tenemos préstamos que están atados a bancos estatales. Ahí le falta otra vuelta de tuerca, Diana, que me parece que la va a dar necesariamente por su cosmovisión, que es la siguiente. Los acuerdos se hacen para ser cumplidos, entonces no abriremos acuerdos nuevos, pero cumpliremos los que están, ¿no? Bueno, pero pretender que los privados pueden trabajar con los privados chinos, con sus contrapartes, sin necesidad de que los estados, los gobiernos se involucren, eso es... Es no conocer a China, porque mucho de la contraparte privada tiene al Estado en el medio, para empezar. Totalmente, por una cuestión del sistema político económico de China, pero también por la naturaleza de la relación que nosotros fuimos desarrollando. En el marco del diálogo estratégico bilateral, el acuerdo estratégico integral, ahora estamos en la nueva, en la franja, en la iniciativa de la franja y la ruta. Todo eso funciona con los gobiernos detrás, con los ministerios trabajando. ¿Cómo vamos a pensar que el Ministerio de Comercio, la Cancillería, el Ministerio de Producción no va a estar participando, involucrándose en todas esas cosas? Es absurdo. Pero también, Nico, para otros países es lo mismo con Brasil. Viste que él dice también que Lula es comunista, tampoco con Brasil. Nuestro vecino, hermano y primer socio comercial. Bueno, espero que recalculen. Sí, habrá que ver cuánto de realidad tiene esto, porque lo está tomando ahora como bandera, ¿no es cierto? Después veré qué muñeca tiene para... Está el teorema de Baglini, después te acercás al poder y la realidad se te impone. Bueno, ojalá que sea así, pero van a tener que hacer un aprendizaje muy rápido en pocos días. Y la prudencia, los dos salimos de la UCA, ahí, Pato, y nos han machacado con la prudencia. Bueno, muy bien. Sí, salgo de tomar examen justo en la UCA, así que imagínate. Bueno, espero haya sido muy bueno. Pero en serio, esta idea de que, bueno, una cosa son los principios, los enunciados generales, su aplicación en la práctica, requiere prudencia, ¿no? No es resignar... Adaptación, no adaptación. Relacionarse con países como China no es resignar valores, no es resignar principios, no es cambiar nuestra orientación de política exterior. Es simplemente tener una comprensión y un aprovechamiento de lo que eso es, nada más. Con pragmatismo, prudencia y pragmatismo. Claro, te hago una pregunta personal. No, no te llamaron porque yo pensé, digo, lo van a llamar a Pato de la Libertad Avanza, porque están llamando a gente de los distintos países precisamente para empezar a relacionarse. Por ejemplo, lo están haciendo con Estados Unidos, convocan a un montón de gente de la Euro Washington para, che, haceme una punta. Mira, de la Libertad Avanza no, pero yo estoy abierto para cualquiera persona que quiera conocer mi opinión, mis conocimientos, compartirlo, no tengo ningún problema. Y sobre todo si van a ser el próximo gobierno, ¿no? Claro. Que es algo que estamos... puede ser una posibilidad, ¿no? Sí, pero por eso, como están buscando gente experta en cada cosa, digo, bueno, Pato es como el candidato natural a que al menos le pregunten algo. No te han preguntado nada todavía. No, no, mi vínculo hasta ahora ha sido con, sobre todo, con Juntos por el Cambio, ¿no? Con el equipo de política exterior ahí sí, he tenido vínculo y estoy colaborando dentro de lo que puedo. Está perfecto. Pato, muchas gracias por la charla y la seguimos en cualquier momento. Gracias, Nico, que sigas bien. Un abrazo grandote es Patricio Justo, que es especialista en relaciones internacionales y nos ayuda siempre con los temas de China, porque sería un chinólogo, sinólogo, es un especialista en China, eso sí.